Con esta chilena mandamos los saludos para el compositor de este bonito tema Allá en Santo Domingo del Estado Y sigue y sigue el pariente Triqui ¡Suscríbete al canal! ¡Qué orgulloso me siento con el ritmo de mis chilenas en toda la región Triqui y la Mixteca! ¡Y báilele con ese sombrero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El saludo va para el amigo Ensevio Garrido Allá en la colonia Luis Córdoba Reyes En Iztapaluca Estado de México ¡Gósalo amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!